¡Uy, cayó Juanqui, cayó Juanqui! Lleva el productor de Fuera de Jodos. ¡Qué bombón, che! ¿Le pueden grabar un poquito a Juanqui? Está con los auriculares puestos. Bueno, qué momento tenso igual. Igual yo siento que... hay que animarse a ser valiente. Y no es nada fácil. Ah, los miren, pero veo acá. No sé, chicos. Ustedes también lo sienten, ¿no? Yo siento un calor, la verdad. Necesito que se besen, pone María Costa. Sí, todos se quieren... Ah, escuchen. No vamos a... ¿A la pareja? Bueno, vamos a descomprimir. ¿Ustedes los considero pareja? No, no, pareja. Pareja amistosa. Pareja amistosa. Bueno, en un ratito. ¡Ah, lo dejaron! Bueno, en un ratito. Hacéles una de chequeo a ella, no pasa nada. Sí, les voy a hacerlo a ustedes. Otro día volvemos nosotros. Sí, tengo que cerrar porque... Arranca Te Pido Milis. Unas chacras. Ahora nos quedamos rato en Te Pido Milis, si querés. Esto no es tarot, porque yo no soy bruja, ni me dedico a esto. No lo sé hacer. Pero recibí este realito hermoso, que son 33 mensajes del universo. Apa. Y supuestamente el universo les puede decir algo. A mí, esto nunca lo hice. Para mí lo pueden mezclar entre los dos, porque quizás el universo les puede dar un mensaje a los dos juntos. Opa. Eso te iba a preguntar. Es, o sea, lo que sale es para ambos. Sí. En conjunto. Lo acabo de inventar y espero que funcione. Dense las manos, dense un poco las manos. Y este momento, que es, te digo lo que quiere el universo decirte, es junto a Floricienta, si no, no vale. ¿Cómo es? O sea, este es el momento, sesión con Floricienta y el mensaje del universo. Esta canción es de Floricienta. Me estaba esperando con su flor amarilla. No, es otra, pero haz que tú, Ángel. ¿Y? ¿Las mezclaron entre los dos? Sí. Sí. Bueno. ¿Me dejan que les diga el mensaje del universo? Sí. Perfecto, porque para mí me tienen que bendecir. Yo la voy a desparramar a las cartas. Si quieren, ustedes las pueden tocar. Y estaría bueno que entre los dos elijan una carta. Con las manos juntas, las manos juntitas, ¿no? Arre. Si quieren, abran las más. Entre los dos elijan una. Las que más les llame la atención. Pero a ver, juntos. Reúnan sus manos. ¿Cuál te gusta? Exacto. ¿Alguna de acá? Esa. Ok. Bueno, den la vuelta. ¿Qué le salió? Uy, esa es la de amor eterno. Apaga las voces de la afuera. ¡No! ¡No! No te puedo creer que le salió. ¡No! Eso para todos los audios que me dijeron cosas feas a mí. Chicos, bueno, vamos a leer. No. Es la 27. Apagá la... No, no, no. Bueno, el universo quiere decirles esto. Me muero. Que no está chequeado por el sindicato de tarotistas, pero acá en el stream lo hacemos con Florecianta. Bueno. 27. Me vuelvo loca. Lo que no sucede también es por algo. Arranca diciendo. Uy, arranca mal, ¿eh? Hay un plan mayor que muchas veces nos dirá que no a eso que tanto queremos y en realidad que no ocurra es lo mejor que puede pasarnos. No. Se cierra una puerta y se abre un universo entero. Vuelve a vos. Vuelvan a ustedes. Lo vamos a hacer en plural. Dale. Vuelvan a ustedes. No escuchen el afuera que todo el tiempo quiere imponernos mandatos y exigencias de lo que aparentemente es ser exitoso o feliz. La respuesta está en sus corazones. Dejen de buscar al gurú, al gran maestro y conecten con su sabiduría interior. Recomendación. El cuarzo jardín les va a dar la sensación de estar en casa brindándote sostén y refugio. Conecten con su sabiduría chamánica. Eso le pongo al universo. Es muy ello. Bueno, interesante. Interesante, ¿eh? Sí. Me encantó. Sí. Bueno, al universo les quería decir eso, chicos. ¿Sabés qué? Creo que... Apaguen las voces. Interpretando un poquito esa... Claro, apaguen un poco las voces y entren a ustedes mismos, creo. Sí. Conozcanse primero para poder conocer al otro. No puedo creer igual que les salió esa carta a ustedes dos. Sí, pero fue letal. En conjunto. Fue el destino. Fulminante. Están poniendo... Lo que no sucede también es por algo. Mal. Destino. Romy, ¿nos vas a volver a invitar? Porque acá están poniendo todos. Necesito que vuelvan estos cuatro urgentes, ponen. Sí, van a volver. Volvamos. Me olvido. ¿Cómo quieren su carta? Acá a los chicos les voy a hacer elegir. Ay, dale. ¿Quieren individual o en pareja? Nada. ¿En pareja? ¿Cómo te gusta vos? En pareja. En pareja. Ah, en pareja porque me están rajando del stream. Mezclen con su energía mutuamente. Ya nos quiere. Ya solo... Los chicos de Te Pido Mildes. Dale, Juanito. Chicos, qué locura, ¿no? Chas. Dame la mano. Pará, 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 Loki. Pará. Esto me está haciendo todo mal. Mezclen. Paralo, paralo. Mezclen. Esperá, hazme una cosa. Claro, vos mezclás, Martita, y vos Martita, también un poco. Hacemos y nos vamos pasando la carta con algo. Mirá cómo mezclan de formas raras. Pásame esta y yo te paso así. Bueno, mezclen. Esperá, esta que salió para afuera. Ahí dale. A ver, Lesslie. Bueno, ya le cambiaron el... Está, perfecto. ¿Esa le elegí uno de los dos? Sí. Bueno, le salió... Uf, elegí tu entorno. A ustedes dos le salió. ¿Elegí tu entorno? Como pareja. Menos una floricienta. Tenemos que ver con quién nos vamos a juntar. Sí, básicamente. Escuchen lo que les dice. Somos el resultado de las personas con las que más tiempo pasamos. Entender que el otro siempre es mi espejo sirve para reconocer lo que también hay en mí. Sentir y pensar desde la conciencia de unidad. ¿Qué del otro me despierta admiración y belleza? Todo eso bueno que le veo está en mí y puedo lograrlo yo también. ¿Qué me irrita del otro? ¿Acaso tengo que trabajar eso en mí? El otro es un gran maestro siempre. Convertite en un buen observador sin juzgar para aprender más de vos y pedirle al universo que se manifieste en personas correctas para seguir evolucionando. Y por último, una frase es tu vibra atrae a tu tribu. ¡Cómo vas, amistoso! Sí, bien, bien. Me gustó. ¿Les gusta? Mensaje del universo para ustedes. Bueno, y ustedes, apague las voces de la fuera. Me vuelvo loca. Yo ahora quiero seguir charlando con los chicos después del programa. Bueno, amigos, se terminó el momento Insiders, este stream que va de 2 a 4 de la tarde. Hoy nos vinieron a visitar los sobrevivientes. Se picó. Estuvo todo.